Público querido, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya estamos de regreso en este jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI, aquí siguen nuestros invitados y nosotros obviamente vamos a seguir platicando con ellos para conocer pues un poco de cada uno de ustedes chicos, bienvenidos nuevamente, gracias por estar aquí y pues que les parece si mandamos? A quien les va a tocar? A Jason, a Jason, como puede ser, ya se jugó la jornada 11 de la Liga Bancomer MX, vamos a verla, la noche del martes dio inicio la jornada 10 en la Liga Bancomer MX con partidos de media semana por la fecha doble del campeonato mexicano, los diablos rojos del Toluca se colocaron momentáneamente en la segunda posición de la tabla general al derrotar en el Nemeso 10 a los Xolos de Tijuana con un contundente 4 goles a 1, Las anotaciones de los diablos fueron obra de Enrique Tiberio al 39 y al 55, Omar Arellano al 83 y Carlos Esquivel al 93, los Xolos habían conseguido el empate momentáneo a 1 con autogol de Paulo da Silva al minuto 69, El León dio una cátedra de fútbol a las Águilas de la América y les propinó su segunda derrota consecutiva con un inobjetable 3 goles por cero y en esta ocasión no hubo polémica arbitral que justificara a los de Coapa, Nuevamente Rubén Zambuesa se hizo expulsar de manera absurda e irresponsable con una clara falta de compromiso con su equipo, Los goles de la fiera fueron cortesía de Mauro Bocelli al 24, José Juan Gallito Vázquez al 38 y Luis El Chapo Montes al 60, Con este resultado el León recupera el liderato general de la competencia esperando el resultado de los Pumas, Mientras que las Águilas se quedaron en la quinta posición y pueden ser desbancados por los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en caso de que los felinos consigan una victoria, Al parecer Jorge Vergara tenía razón, ya que las chivas rayadas del Guadalajara sumaron su cuarta victoria consecutiva, 3 en Liga Vancomer y 1 en la Copa MX y con esto Matías Almeida continúa respaldando la decisión del dueño del equipo con resultados, Esta vez la víctima del rebaño sagrado fueron los rayados del Monterrey, quienes ligaron su sexto partido sin ganar, Los anotadores del encuentro por chivas volvió a marcar Omar Bravo, el segundo gol fue obra de Raúl López y por los rayados anotó Edwin Cardona, En el partido del Morbo pues se enfrentaban los dos últimos lugares de la tabla general, tantos y dorados, Ninguno de los dos equipos mostró ambición y se confirmaron con firmar un incipio de empate un gol, Que solo dejó en claro por qué son los peores equipos del torneo, Santos se puso al frente en el marcador con la anotación de Diego El Pulpo González, Sin embargo no supo conservar esa ventaja y al minuto 56 Walter Ayoví le dio el empate al Benjamín de la primera división, En lo que hasta ahora es la sorpresa de la jornada, unos irregulares tuzos del Pachuca, Derrotaron a los Tiburones Rojos del Veracruz por un gol a cero, El tanto de Franco Jara fue suficiente para que Pachuca tomara un respiro y se coloque en la décima posición de la tabla general, Mientras que los dirigidos por el maestro Reynoso se quedaron en el cuarto peldaño, En un partido de bostesto jugado en el Víctor Manuel Reina de la capital chapaneca, Faguárez y Gallos Blancos empataron a cero goles, En un juego con poco que destacar y de los peores del torneo, Chiapas llegó a 16 unidades y se mantiene en la sexta posición en zona de clasificación, Mientras que los Gallos alcanzaron 12 puntos y se encuentran en el lugar 15 de la tabla. En los últimos partidos de la jornada, Fumas visitó a Monarcas Morelia, En lo que parecía un rival a modo para que los universitarios se situaran en lo más alto de la tabla general, Sin embargo, Fumas no pudo mostrar la dinámica de otros partidos, Y Monarcas estuvo a punto de dar la sorpresa cuando en tiempo de compensación tuvo una clara de gol, Sin embargo, el balón salió por encima de la portería de Picolín Palacios, El marcador terminó empatado a dos, Por Fumas anotó Lalo Herrera en dos ocasiones, Y por la monarquía Juan Pablo Rodríguez de tiro libre y Miguel Ángel Sansores. El Cruz Azul, con técnico interino, empató un gol con los zorros de Latras, A pesar de tener un hombre de menos y de haber ido perdiendo por 1 a 0, Los goles fueron obra de Vicente Macías Bozo por los azules, Mientras que por los rojinegros anotó Franco Arizala. En la sorpresa de la jornada, el pueblo visitó a los poderosos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Y los derrotó en su casa por la mínima diferencia, En un resultado al que pocos le hubieran apostado por la diferencia de planteles. El único gol del encuentro fue por cortesía de Luis Gabriel Rey. El próximo viernes arranca la fecha 12 con el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Xolos de Tijuana, Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenas. Ahí está la jornada 11 de la Liga MX, la Liga Bancomer MX, Y bueno, vamos a platicar un poco con los compañeros aquí que están, los amigos de Tigrillos. Primero que nos digan a qué equipo le van, ¿no? ¿A qué equipo le vas? Vayamos analizando la jornada. América. América, Cruz Azul. Cruz Azul, pero ya voy a quitar el peluche de mi coche, la verdad. Es que ya el Cruz Azul siempre se... Dice, el América, América, ¿quién dice? Cruz Azul. Cruz Azul, Cruz Azul, ya le voy a quitar el peluche. El América, y yo al Puebla. Ya voy a quitar el peluche. Pues ahí está, entonces vamos ahora. Puebla ganó un gol por cero, le gana al, ¿cómo le dicen? Al Ferrari, al equipazo de los millones de dólares, y el top ten y pelas. América, avísenle a la América. ¿Perdió? ¿Otra vez? No, 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 ni jugando. Oye, ¿y qué sintieron? Que ahora ni siquiera fueron a festejar a la Fuente, ya se me descanso. Oye, el bandón salió y le perdieron con Chivas y perdieron. Sí, pero pues... Es parte del show. Así no searon, dos salidos y después cinco. Cruz Azul, el ya merito. Ay, 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 ya no van a volver al programa. La verdad es que siempre está con ya merito. La verdad es que no podemos defenderlo, la neta, ¿o no? Esa vez ya vamos a ser campeones. Pues ojalá, o sea, ya a ver cuándo. Las estadísticas dicen que cada vez están más cerca. Oye, Pumas, la sensación en estos momentos. Uf, mi productor está aquí. A ver, echa trata del Pumita. Otro. La sensación. Oye, oye. Nada más. Ve. Y ahora va contra el León. Contra el León. ¿Es correcto? Bueno, pues ahí están. Pues las estadísticas son frías y calculadoras. El equipo de los Pumas son los que están arrasando en estos momentos. Y ayer empataron dos a dos, ¿eh? Y el último momento. León y ahorita ya también el Toluca ya superó a los Pumas. Así es que, cuidado. Toluca con el resultado también de ayer, ¿no? Así es que se va a poner muy bueno el cierre también de esta Liga MX. Vamos a ver si le alcanza a algunos equipos. Otros a ver si salen del fondo de la tabla. Y otros a ver cómo le van a hacer para volver a las andadas, ¿no? Ahí está. ¿Cómo ven ustedes, chavos? A ver, dino, dino. De América, a ver, venga. A ver, en la cifo dice este... Pues no sé. Sí. Yo creo que el América va a ser campeón otra vez, ¿no? Sí, claro. ¿Usted qué opina? No, 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 sí. No, no. Es lo que tú digas. Pero sí tiene razón. Digo, en el fútbol, en cualquier deporte es totalmente impredecible. Pero los números son fríos y calculadores. Lo sabemos. Así es, mi gusto. Pero ya le toca a Omar mandar la siguiente información. A ver, Omar, cuéntanos. Veamos nuevamente lo que sucedió el pasado domingo con Chapuz. Vamos a verlo. Este domingo los chapulineros de Oaxaca recibieron a Interplaya del Carmen en el Estadio Benito Juárez. El balón comenzó a rodar en punto de las 12 del día. En el rectángulo verde se enfrentaban dos equipos que llegaban a la jornada 7, urgidos de una victoria, puesto que los locales tenían tres derrotas consecutivas y los visitantes solo habían conseguido un triunfo en sus seis juegos anteriores. El duelo comenzó con un dominio chapulinero total. Y es que desde los primeros segundos, los dirigidos por el Capi Ayala buscaron horadar la defensa enemiga, tanto por las bandas como por el centro. Pero aún cuando la posesión de la pelota era local, las oportunidades eran escasas y sin mucha claridad. A los 17 minutos del primer tiempo, en un balón que recuperó Playa del Carmen dentro de su área, llegó una descolgada visitante, en la que se combinó una serie de toques, gambetas y al final, un rebote que dejó a merced la portería oaxaqueña. Con eso, Manuel Gómez solo tuvo que empujar el balón a las redes para poner el 1 por 0. Ante la mirada atónita del público, que sabía su equipo había hecho más, pero el gol había llegado para el que supo meterla. Con disparos al poste y travesaño de parte de los locales, terminaba una primera mitad, en la que después del gol, hubo ataques en ambas porterías que no supieron finiquetar la gente de adelante de las dos escuadras. Para el segundo tiempo, llegaron los movimientos del Capi Ayala, refrescando la delantera con el nigeriano Freddy Ogangan, buscando poder en el ataque. Pero aún cuando los chapus fueron en búsqueda del arco rival, los visitantes supieron manejar el encuentro, que poco a poco se fue tornando trabado en media cancha. Y comenzó a ensuciarse con muchas faltas de los dos equipos. Los minutos transcurrieron. Llegaron dos postes más para el equipo Saltarín, el cual, al minuto 70, perdía a su capitán por doble tarjeta amarilla. Parecía que los tres puntos se irían directo a Cancún. Pero en el último minuto, en un centro al área, el árbitro vio un jalón de playera y no dudó ni un instante en marcar la pena máxima a favor de los locales. Las reacciones no se hicieron esperar. Los jugadores de Inter Playa del Carmen se querían comer vivo al silbante, mientras que entre los chapus se decidía quién cobraría desde los 11 pasos. El nigeriano pidió el balón y sin dudarlo marcó el tanto de la igualada, el cual trajo un segundo después el silbatazo final del encuentro. Con el 1-1 terminaba el partido, en el que el punto que rescataron en casa a los chapus le servirá para trabajar y volver a tomar confianza después de las tres derrotas consecutivas. Y desde este lunes se preparan para el próximo juego, donde visitarán al Club Petroleros de Veracruz. Los informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Ahí estaba el empate que rescataba al final el Capi Ayala y sus muchachos. Un partido, como lo decíamos en la nota, trabado. De repente se empezó a ensuciar mucho con faltas en el medio campo. Vino la expulsión también del capitán, de los chapulineros. Aún así se pudo recuperar al equipo y conseguir por lo menos el empate en casa. Pero prácticamente para muchos no sabe muy bien ese empate. Pero bueno, después de venir de tres derrotas consecutivas, los chapus por lo menos vuelven a conseguir unidades. Y eso es lo importante, ir sumando, ir sumando. Ahora vamos a platicar un poquito más adelante de lo que viene ya para chapus este fin de semana. Está en la novena posición, ¿verdad? Sí, en la novena posición de su grupo, el grupo 3. Y bueno, en la tabla general... Veinte, ¿no? Veinticinco. Veinticinco, ¿no? Le tienen que echar muchas ganas. Es correcto. Digo, estando en la mitad, estamos hablando de que tienen que jugar al 100% y el capi ayala, pues, echar la mejor carne al asador como tal cual. Continuamos con nuestros invitados, ¿les parece, Naye? Sí, cómo no. Oye, chicos, nosotros quisiéramos saber, a ver, ¿cómo combinan ustedes los estudios con el fútbol? Cuéntenos. Digo, si es que ustedes estudian. O el trabajo incluso, ¿no? Igual ustedes también están trabajando. No, pues sí, yo estudio ahorita la prepa. Y, pues, me falta, ¿qué? Seis meses, ocho meses para acabarla. Y, pues, ya voy en la mañana, entreno en la tarde. Y todos los días, pues, es de lunes a viernes. Igual, dos horas diarias. ¿Dos horas diarias te inviertes al fútbol? No, dos horas diarias a la escuela. ¿Y ocho al fútbol a la escuela? ¿Estás en abierta? Ajá, en semiescolarizada. Ah, ok, exactamente. Sí, porque normalmente son cinco. Oye, ¿cuántas horas entrenas? Son... ¿Seis? Dres horas y media. Ojalá. Los que normalmente trompan a la escuela, él las ocupa para... Son dos horas... Bueno, entrenamos dos horas y media, dependiendo también si vamos al gimnasio, ¿no? Dependiendo igual. Pero son dos horas y media diarias. ¿A qué gimnasio van? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto las cuentas? Porque fíjate que... Oye, oye, súper bien. Me da muchísimo gusto, entonces, que estás combinando de esa manera la escuela con... Sí, es correcto. Con el fútbol, entonces nada más entrenas dos horas. Dos horas y media. Muy bien, ¿y tú? ¿De lunes a viernes o de lunes a domingo? Sí, de lunes a viernes los entrenamientos. Sí, pues en mi caso es casi lo mismo. Igual estoy estudiando la prepa apenas, por algunas cuestiones que yo tuve. ¿Escolarizada también se mía? No, igual abierta. Igual voy dos horas nada más y voy tres veces a la semana. Y en las tardes lo mismo, en el entrenamiento, lunes a viernes, dos horas y tantos, la novia y acá, el cine y esas ondas, ¿no? Sí, también todo. Está muy chido. Pues para dos cosas que creo que ustedes llevan, jóvenes, que le invierten tanto, pues yo los invito a que ustedes consuman agua bugar, porque agua bugar tiene el mejor proceso de ultrapurificación, aparte de que tiene diferentes presentaciones, dependiendo el tipo de set que ustedes tengan. Vean cómo, pues la presentación es como de un litro, un litro y medio, 600 mililitros y 250 mililitros, que es la que tiene Gustavo en sus manos. Y también tenemos el garrafón de 20 litros para que ustedes, pues en sus entrenamientos, consuman agua bugar, porque agua bugar es su mejor opción, Gustavo. ¿Cómo ves? ¿Qué tal te saben? Está riquísimo el agua, ¿eh? Agua bugar. ¿Pero qué te parece, Nayes? Y ahorita continúo. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapos y Tigrillos. Yo tomar agua...